El día de hoy va a venir mi copa el cana, le voy a prestar mi moto, quiero jugarle una pequeña broma Amigos, pues aquí voy a dejar la cámara oculta Ya me está marcando ¿Qué onda? Güey, pero no mames, le dejaste las llaves pegadas, ¿o qué? Estamos en un nuevo video Para la gente que nos preguntaba por qué estamos ahí un poco ausentes, no se llamó el video Tuvimos un problemita con la computadora, con el editor, pero pues esperemos que ya pronto vean este video El día de hoy va a venir mi copa el cana, le voy a prestar mi moto, se le mandó a la deja Pues tenemos que contemplar ir a dar la vuelta, íbamos a ir, no sé, a la playa, íbamos a dar un rol Y pues va a venir por ahí ahorita Y pues quiero jugarle una pequeña broma Porque me dijo dónde iba a ir realmente Entonces quiero jugarle una pequeña broma Y pues ahorita lo voy a grabar cuando venga Amigos, pues aquí voy a dejar la cámara oculta Me dijo que ya venía Esperemos si este video no tarde Y pues además hay que esperar a que llegue Algunos centímetros más tarde Me traigan el casco Y puse dos bapos y las dos Ya no vamos a huir a los Andadillos Me dirije que en el plano Ya pomobo si algo puse me marcan Voy a comer Supongo que no te passwords Carabえ, pues Ya me sabe bueno pues aquí estamos ya aquí como ven chiquis mi cómplice y pues aquel güey ya tiene como 15 o 20 minutos que se metió no ha salido por ella está la moto ahorita yo voy a agarrarla la voy a llevar y vamos a ver qué reacción toma que el hueco es que sí sí ah 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 i ah Gracias. ¿Qué onda? ¿El perro? ¿A dónde andas? Acá en mi casa. ¿Cómo? 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 ¿Qué nos manda a la policía, güey? Todas las limonas que no han cargado mi tiempo. Todas las manos, pero... No, güey, te vas a cerrar tu mali, verga. Búscala bien, güey. Verga, pero no hay nada, güey. A lo mejor un güey que... Búscala bien, güey. No mames, güey. Porque, pues, ya ves que la persona se confiaza y... Y... Verga, pero no está, güey. Güey, pues, está pelada. Búscala bien, o... No, pero muchas veces, güey, no. Si no, no, si no, ¿qué es la policía, güey? No, no, no. No, no. ¿Está la policía, güey? Güey, no. Está pelada, güey. Güey, no, 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 no. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Dile la neta, güey, pues... Ya que... Pues dile que... Dejaste las dedas pegadas, no sé. Que... Descuidaste y... Te la llevaron. Pues dile la neta, güey. No, 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 no. Pues está pelada, güey. Ok. Amigos, pues ahorita me marcó Chiquis, y me dijo que ya le había marcado Cana, de lo de la moto. Pues estamos esperando la llamada, para ver... Pues lo vamos a traer tantito, lo vamos a hacer subir tantito. Y ya ahorita, pues le vamos a llevar una coquita para el susto, porque... Si está medio... Está pelada. ¿Qué onda está marcando? ¿Qué onda? Güey. Que onda. ¿Qué pasó, güey? Que hueco. Seguí a tirar algún perro. A ver, dime. Por qué, güey? Para llevar la moto, o qué? No, 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 no. ¿Payó la moto, o qué? No, 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 no. O sea. No, 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 no. Y luego, güey, qué pasó, qué? ¿Chocaste, o qué? ¿Qué pasó? No, güey, ya ves que tiene que vivir, y luego ya se conectía. ajá pues vine yo ya me metí y salí ya no estaba en la moto bueno mames como puede el rollo la estuve buscando la masquilla yo me recomendaba el dinero ajá no mames le dejaste la llave despegada no mames le dejaste la llave despegada si es que no mames la ocupo yo tambien para la chamba no es un error mio pero nos vamos a arreglar ya no se yo no se dime como lo vamos a hacer la gente si lo ocupo si quieres le caigo a tu casa para ver que hacemos para movernos de chingadera no 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 ahora pues ahí llega un punto ahora pues ahí voy entonces pues unos momentos después oye aquí estoy ya afuera para que salga a ver que onda pues arre puede ver hey que diste no no lo teníamos que hacer para que te quites la maña de ganas ya vayan a moto y dije no que le voy a pagar a este wey amigos este fue el video de hoy la verdad que pues ahí estuvimos un poquito ausentes pero ya estaremos oyendo el video habíamos tenido un detallito ahí con la computadora para editar y pues también a veces por el trabajo y eso no está complicado pero espero el video que les haya gustado si les dejen el like suscribanse y activen la campanita y tenemos videos ya ahí pendientes que son los retos que quizás los veremos próximamente o tenemos ahí varias ideas así que espérenlos y con esto finalizamos el video